Dij que se pone a gozar Eso no puede ser, eso no puede ser Las leyes gitanas se portan muy bien Las leyes gitanas se portan muy bien Esta noche te voy a poner un pañuelito de lunares Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Esta noche te voy a poner un pañuelito de lunares Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Y yo me quedo solita, y yo le voy a poner un pañuelito de lunares Esta noche te voy a poner un pañuelito de lunares Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Esta noche te voy a poner un pañuelito de lunares Pa' que vaya la fiesta tú, que de las probes de mi mar Dale, DJ Cajío